Los pasados días del 12 al 15 de marzo estuve recorriendo la ciudad de Cochabamba, más conocida como la Yachta, en donde podremos apreciar algunos de los atractivos que tiene este lugar. Tendría que conseguir una foto de ese árbol, de cómo era antes, ¿no? El árbol quemado, un ícono cochabambino que fue destruido. Luego le edito, le hago más rápido para que entrenme un video de dos minutos, exagerando, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!